Versículo 1 al 2 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es testimonio? ¿Qué es un testigo? Necesitamos testigos para poder corroborar lo que pasó. ¿Qué significa testigo? Alguien que vio lo que está ocurriendo. Alguien que escuchó, no de referencia, sino de evidencia. Yo vi, a mí nadie me contó, yo vi, estos ojitos vieron todo lo que estaba pasando. Dice la Biblia, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Es decir, la gente de fe, los antiguos que caminaron en fe, podía verse en ellos el carácter de Dios. Podía verse en ellos una fortaleza superior. La gente se daba cuenta de que a pesar de todo lo que ocurría en su vida, en su casa, en su familia, en su entorno, ellos permanecían, ellos se sobreponían. Su patria, dice Hebreos 11, es otra. Y ellos buscaban algo superior. Y Hebreos habla acerca de la fe. Hebreos 11 lo llaman la vitrina de los hombres y las mujeres de fe. ¿Cuántos quieren pertenecer a Hebreos 11 que su nombre aparezca ahí? ¿Amén? Cuando dijiste amén, fuiste hermano, porque Dios va a permitir batallas. Mire, si me pusiera a preguntar acá, a cada uno, yo sé que tu problema vos pensás que es el mayor. Yo sé que para vos tu problema es inigualable al problema de los demás. Para cada uno su problema, su debilidad, su enfermedad, su situación es la mayor. No hay otra. Pero si nos pusiéramos a escuchar uno por uno esta noche, el testimonio de vida, de donde Dios sacó a algunos de los que están acá, quedaríamos sorprendidos. Quedaríamos sorprendidos, pasmados, atónitos. Nos preguntaríamos inclusive cómo es que sigue en pie, cómo es que sigue creyendo, cómo es que sigue buscando, cómo es que sigue orando, cómo es que sigue creyendo, cómo es que sigue dependiendo con todo lo que le pasó. Simplemente, esa fe que un día nació, a través del nuevo nacimiento, se fue perfeccionando. Yo escucho testimonios a veces, hermanos, de verdad digo, Señor, líbrame. Señor, por favor, no permitas eso en mi familia, no permitas eso en mis hijos, ni siquiera quiero nombrarlo. Pero acá hay gente entre nosotros que han pasado valles, que han pasado las mil y una y podrían pararse acá ahora y predicar perfectamente acerca de Hebreos 11. Y con simplemente contar tu vida, eso va a ser un gran testimonio para todos. Y créeme, que mientras vos quizás te sentís una inútil, un inútil, alguien débil, insignificante, y quizás porque eso pasa, eso ocurre, te comparás con los pastores que están acá, te comparás con los líderes que están acá, que predican la palabra y vos decís, ¿y yo? ¿y yo qué? Créeme, créeme, que para mucha gente, para mucha gente está siendo de bendición. Si permaneces firme, para mucha gente vas a dar un testimonio de vida tan tremendo, tan grande, y en medio de tu situación, Dios te va a fortalecer. En medio de tu situación, Dios te va a dar la salida. Y en medio de tu situación, vas a permanecer con gozo. Yo no sé qué es, cada uno sabe, cada uno sabe cuál es la situación que están pasando, cada uno sabe cuál es la cruz que le ha tocado. Y créeme algo, hermano, Dios va a seguir permitiendo eso, no puedo mentirte. Me encantaría mentirte. Y decirte, se termina hoy en el nombre de Jesús, fuera todo problema, todo espíritu de problema, fuera. Todo espíritu de depresión, fuera. Espíritu de tristeza, fuera, ¿no? Porque quizás Dios permite la tristeza en vos. Dios permite la soledad en vos. Un día el pastor Emilio dijo, la soledad no es más que el deseo de Dios de encontrarse con vos. Me siento solo, me siento solo, qué bueno. Dios te está llamando. Y Hebreos 11 habla acerca de la fe y dice, desde el versículo 32 al 38, si lo tiene ahí, Hebreos 11. Viene hablando, viene hablando el escritor acerca de hombres, de mujeres de fe, pum, 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 hazañas, hazañas. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepteh, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, cuando dicen amén. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, subraya eso en su Biblia. Se hicieron fuertes en batalla, subraya eso en su Biblia. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Amén. Y ahí termina, ¿verdad? Está el punto y coma, hermano, y tenemos que seguir leyendo. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, ¿cuántos quieren identificarse con este segundo grupo? Con el que está después del punto y coma. Nadie. ¿Verdad que nadie? Este es otro evangelio. Hermano, ¿de dónde salió eso? Hebreos 11. Está en su Biblia. Está en la mía. Y dice algo muy fuerte. Se hicieron fuertes en batalla. Sacaron fuerzas de debilidad. Fuertes en batalla. Esto que está pasando, hermano, es una batalla. Es un valle. Y no hay nada más lindo. Y lo puedo decir con autoridad. Que percibir y saber que Dios está con vos y conmigo en el valle. Es sombra de muerte. Donde su cuidado, su resguardo es tan fuerte sobre mí. Que puedo decir, no temeré mal alguno. Porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adresas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Me preparas una mesa. Me sirves una mesa. Me dices, siéntate a comer en medio de tu angustia. Siéntate a comer en medio de todo esto que te está afligiendo. Siéntate a comer. He preparado una mesa para ti. Y solamente se pueden sentar a comer y a disfrutar de lo que Dios sigue haciendo. Y de lo que Dios está obrando en medio de la dificultad. En medio de la tormenta. Aquellos que desarrollan una fe superior. Y comienzan a mirar con los ojos de Dios. ¿Sabe qué es la fe, hermano? Es mirar con los ojos de Dios. ¿Sabe qué es fe, hermano? Es escuchar como Dios escucha. Me decía, me decía mi mamá. Eric, tenés que aprender a mirar el vaso medio lleno. Y no medio vacío. Es el mismo vaso. Tu perspectiva está en negativo. Tu perspectiva está totalmente mirando hacia abajo. Es el mismo vaso. Y ese mismo vaso muchos lo miran y lo ven medio lleno. Vaya falta poco. Ah, Dios lo va a lograr. Y muchos lo ven y dicen. No, me falta un montón. No lo voy a lograr. No voy a poder. Pero es la diferencia entre unos y otros. La diferencia está en que muchos levantan bandera de rendición. Y dicen, Señor, ya no puedo seguir peleando. Ya no aguanto. Dejan de hacerse los fuertes. Dejan de hacerse los superiores. Dejan de poner un rostro, una cara de que todo está bien cuando las cosas no van bien. Y el orgullo está fuerte. Me decía un hombre esta semana. Está padeciendo algo muy fuerte con su hija. Lloraba en la oficina. Y yo lloraba con él. Porque yo tengo hijos. Y él lloraba y me decía, he llegado al punto donde ya no sé más qué orar. Ya no sé más qué pedir. Ya no tengo lágrimas. Y me siento tan débil y lloraba. Y cuando él lloraba, yo veía a un hombre fuerte, ¿sabe? Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Está siendo fuerte en Dios. Porque es ahora donde Dios te está dando la salida. Es ahora donde bajaste los brazos. Donde dependés solamente de Dios. Donde no tenés nada más que hacer que decir, Señor, en tus manos encomiendo todo. Ya no puedo más. Y es ahí donde muchos, pastor, vos también haces consejería. Donde muchos entran con un rostro de tristeza y pesar. Pero se retiran por acción del Espíritu Santo. Con gozo. Sabiendo que Dios va a orar a su favor. Hermanos, quizás los azotes que estás sufriendo hoy. Los azotes que estás sufriendo en tu familia, en tu vida. Los golpes que estás sufriendo por causa de tu pecado. Porque pecaste en el pasado y hay consecuencias. Te duelen. Te duelen. Te duelen. Te afligen. Y quizás hasta casi logran esos azotes. Esas aflicciones casi logran que bajes los brazos. Pero hay una gracia que te ha sostenido. ¿Cierto que sí? Hay una gracia que te ha guardado. Y quiero decirte hoy que Dios está en medio del proceso de tu vida. Dios está tratando con su pueblo. Dios tiene que tratar con su iglesia. Y Dios tiene que tratar con el mundo. Y las cosas que vemos que pasan en el mundo hoy, que pasan en nuestra nación, son parte de un trato de Dios. Y nosotros como creyentes, en estos tiempos difíciles, tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Y a pedir lo que Dios está pidiendo. Que se haga en la tierra como es en el cielo. Que se cumpla en esta tierra lo que es en el cielo. Los desiertos de nuestras vidas entran en escena y Dios los permite para hacernos mirar hacia arriba. Si usted está en un desierto y usted mira hacia adelante, lo que va a ver es arena. Si usted mira hacia su derecha, lo que va a ver es arena. Si mira hacia abajo, lo que va a ver es arena. A la izquierda, arena. Y hacia atrás, arena. Pero si usted mira hacia arriba, no va a ver arena. Y si hay arena, está en un pozo ahí y algo pasó. Pero en el desierto, cuando usted mira hacia arriba, está el cielo. Está el Señor. Con sus brazos abiertos. Los desiertos en nuestra vida fueron creados y permitidos por Dios para que aprendamos a mirar al lugar correcto. Estamos en esta vida para aprender a mirar con los ojos de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a mirar con los ojos de Dios? Y para eso Dios permite tiempos difíciles. Dios está contigo en este valle. Habían títulos en la antigüedad de cruzadas evangélicas y carteleras grandes. Yo era niño y yo las veía. Carteleras grandes, gran cruzada evangelística. Campaña evangelística, decía, ¿verdad? Venga a recibir su milagro. Hasta hoy siguen habiendo esas pancartas. Venga a recibir su milagro. Venga a recibir una sanidad. ¿Quién no va a querer ir, verdad? Se llena. Por supuesto, si no se sana, se enoja, ¿verdad? ¿Sabes cuántos vi así? A través de la historia de mi vida. Gente enojada. Que se iba porque Dios les sanó a aquel y a mí, no. Y claro, porque se iban con la expectativa que decía en el cartel, venga a buscar su milagro. Venga y llévese la sanidad para su vida. Y se predicaba un evangelismo, un evangelio rosado, color de rosa. Sus problemas se van a terminar, ¿verdad? Venga y sus problemas se van a terminar. Y la gente venía, por eso la famosa frase hasta hoy en día que usted la habrá escuchado, quizá usted la ha dicho. Desde que conocí a Cristo, tengo más problemas, ¿sí o no? ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué pensamos o implícitamente está metido en nuestra cabeza de que conociendo a Dios todos nuestros problemas se esfuman? La enfermedad desaparece. No hace falta que me vaya más al doctor. Despacito nomás, ¿sí o no? No sé quién me metió ese chip en la cabeza, pero está ahí. Está ahí. Y si está ahí hoy, identifíquelo. Porque muchos dicen, hago todo bien y me va mal. Ni andellar ahí, ¿verdad? Ni andellar ahí. Todo bien hago y me va mal. ¿Por qué? Y llegamos al pensamiento de que es injusto lo que estamos viviendo. De que es injusto lo que estamos pasando. A la verdad, este cuerpo se va desgastando, dijo el apóstol Pablo. Te va a tocar el 8 en algún momento. ¿Sabían, hermano, me enteré hace dos semanas que a partir de los 25 años ya la columna vertebral comienza a envejecer? ¿25? Ahí vi que lo vemos que es jovencito. No sé dónde está Ibi, está por ahí. Jovencito ahí, Ibi. ¿Cuántos años tenés? ¿21? Ah, todavía no. Es joven. Acá más de uno está hecho pelota, ¿verdad? Ya a los 25 tu columna comienza a decir, este cuerpo a la verdad se va desgastando. Mas el hombre interior se renueva en la gracia de Dios, en la gracia del Señor. Entonces, como está eso metido ahí, y pareciera ser que no tenemos que sufrir, que no tenemos que pasar mal, que tenemos que tener a fin de mes el dinero, de que tenemos que estar todos sanos, ¿eh? Por eso cuando alguien se enferma, reprendo la enfermedad, reprendo la enfermedad, fuera la enfermedad, fuera en el nombre y ayunamos, fuera, ¿por qué no se va? Y no se va a ir. No se va a ir. Si ya oraste, ayunaste y no se fue, es porque Dios quiere hablarte de algo. Es porque Dios quiere hacerte entender y hacerme entender que tenemos que dejar de ser caprichosos. Y dejar de orar sandeces, y dejar de orar lo que Dios no ora, y dejar de pensar lo que Dios no piensa. Ustedes reciben mal, no reciben, dice, porque piden mal el libro de Santiago. Piden para sus deleites. No sé si usted va comprendiendo hacia dónde voy. La fe, el desarrollo de la fe, cambia nuestra manera de orar. El desarrollo de la fe, cuando la fe se desarrolla en nosotros, cuando el carácter de Cristo en tiempos difíciles se desarrolla en nuestra vida, empezamos a orar certezas. Empezamos a orar lo que el Espíritu de Dios quiere que oremos. Yo quizás no lo conté nunca. Cuando fue detectado ese quiste en mi cuello, el cual ya me operé, y Dios ha sido fiel y Dios me ha guardado, y sigo con chequeos, porque tengo que ser sabio. Y acá tengo la operación, es un testimonio. Cuando yo veo esa protuberancia, hermano, cuando yo veo esa, literalmente una pelota de gol. Con antecedentes de cáncer en la familia. Créame que yo no fui ahí muy espiritual. Porque comencé a orar, Sandés. Comencé a orar para mi propio deleito. Para mi placer. Ni me importó al principio lo que Dios quería. Y comencé a orar. ¿Qué voy a orar? Si tengo una protuberancia acá, un quiste, un... El nombre de Jesús, ¿verdad? Grupo de WhatsApp para interceder. El nombre de Jesús, todo el mundo orando, 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 y Dios así. Sáname, Señor, que desaparezca ahora. Pongo mi mano así, ponía mi mano. No, de verdad, yo le cuento. No, acá pasamos las mil y una, hermano. Desde la trinchera predicamos. Y seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Yo no tengo todo claro. ¿Sabes cuántas veces me puse la mano ahí, fuera en el nombre de Jesús, fuera? Y miraba así. No, nada. Me ponía aceite. Nada. Me oró, me oró. Todo el mundo me oró. Hasta Cristina me oró. Nada. Nada. Meses. Y me tuve propiedad. Qué falta de fe, hermano. No tuviste fe. ¿Verdad? ¿Verdad que está implícito eso? Me parece que faltó un poquito de fe. Porque si tenés fe, tiene que haber sanidad. ¿Verdad? No sé quién dijo eso. Pero ahí está. Y si orás y no te sanás, hay desánimo. Y si orás y no ocurre lo que está ocurriendo, me falta fe. Dame más fe, Señor. No, no, no. Fe no es pedir y que las cosas ocurran. Fe, tener los ojos de Dios, la voz de Dios. Y sabe que un día estaba en la habitación quebrantado, hermano. Me dice la punción. El cirujano dice, bueno, te quiero contar algo. Esto tiene tres canales. ¿O es maligno? Hay que operar y sacar todo. Indeterminado. Hay que operar y sacar todo. O benigno. Donde no hace falta operación, pero en tu caso sí, porque es demasiado grande. Y así. Y así era. Sin esperanza. Con un quebranto, yo no te puedo explicar. Tengo un audio de mi papá cuando se enteró de que estaba todo bien. Donde irrumpe en llanto mi papá por el quebranto que había en su corazón de que su hijo, posiblemente, tenía un cáncer. Y sabe que un día estaba en la presencia de Dios, y yo conozco al Señor. Pero nos hacemos los locos a veces. Nos hacemos los espirituales y oramos cosas que quedan ahí. Hasta que oré lo que entendí que Dios quería que yo oré. Había un miedo en mi corazón por si quedaban solos mis hijos. Había un miedo en mi corazón por dejar a mi esposa. Porque de verdad, cuando te agarra algo, el que está pasando por esto, el que pasó por esto, sabe de lo que hablo. El que no pasó por esto va a decir, qué exagerado, ay, tanto, ay, qué, 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 qué ridículo. Si no pasaste por eso, hermano, no vas a entender. Cuando perdés el control de las cosas que están ocurriendo en tu cuerpo, ya no sabés qué hacer. Créeme, tenés que estar ahí. Y en medio de eso, estaba orando, y el Espíritu Santo me habla tan tiernamente. Y me dice, vos sabés lo que tenés que orar. No, Señor. No, Señor. ¿Le pasa? ¿Alguien le pasó acá? No, Señor. Vos sabés lo que tenés que orar. Señor, no, por favor. Señor, sí, no, sí, orar. Dale. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bum, sentí algo así como un inflador, ¿no? Fui más allá. Señor, si este quiste vino a enseñarme algo mayor de tu carácter, no me lo quites. Que siga ahí, Señor. Que siga ahí, Señor. Te cambió mi oración. Que siga ahí, Señor. No lo quites. Y mi familia no depende de mi fuerza. Mi esposa y mis hijos están resguardados por vos. No sé lo que va a pasar conmigo dentro de un tiempo. Yo te entrego a mi familia. Hermano querido, en ese instante, una paz que sobrepasa todo entendimiento, inundó todo mi ser. Por completo. ¿Por qué? Porque mi oración comenzó a estar alineada al corazón de Dios. Y experimenté una paz. Le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Escuchen. Yo nací en familia de padres separados. ¿Quién tuvo la culpa? No me importa, no sé. Lo único que sé es que mi papá no tuvo la oportunidad de darme de comer desde niño. Mi papá no me alzó upa. Mi papá no me cambió los pañales. Él se arrepiente de eso. Nunca me dio de comer. Y yo con 35 años cumplidos, el año pasado, en noviembre, estando solos allá, 13 de diciembre, yo recién operado, mi papá días antes me había dicho, quiero irme contigo, hijo. Y ahí el Espíritu Santo habla. Yo soy el que hace volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Yo permití tu debilidad para hacer restauración. Hijo, ¿puedo ir con vos? Claro que sí, papá, vamos. Estaba nervioso. Sé que se lloró las tres horas que yo estuve operándome. Él lloraba, lloraba, lloraba en la sala de espera. Lloraba, lloraba, lloraba. Quizás Dios, ¿quién sabe qué pasaba por su corazón, por su mente? Él me dijo un día, hijo, quisiera volver el tiempo atrás. Quisiera reescribir muchas cosas. Yo no puedo. Y hermano querido, yo estoy recién operado. Y con mi cuello lleno de dolor y calmante, mi cuello explotaba del dolor, yo veo una imagen. Yo sin poder hablar. Mi papá viene. Corta un canelón de verdura. Qué rico, ¿verdad? Lo corta más chiquito. Y me lo acerca a la boca. Y yo no podía hacer fuerza. Entonces me levanta mi cabeza y me da de comer. Y el Señor habla a mi corazón. Y me dice, ¿estás haciendo ahora lo que no hizo contigo cuando eras bebé? Su corazón se está sanando. Y me daba de comer. Eso no hubiera ocurrido. Y todo lo que vino después. Porque Dios está haciendo algo en papá. Dios está haciendo algo en la familia de papá. Dios lo está haciendo. Yo tengo una promesa y me prendí de esa promesa. Tú y tu casa. Yo ya oré por papá. Ya el quiste no estaba más. Yo ya estaba débil. Y en medio de mi aflicción, Dios comenzó a obrar restauración en la familia. Después de la operación, yo nunca fui al cine con papá. ¿Sabes cuándo me fui al cine con papá? En Buenos Aires. Nunca salí solo con mi papá. Nunca. ¿Sabes cuándo salí solo con mi papá? En Buenos Aires. Cuando Dios permite la aflicción en vos y en mí. Cuando Dios permite tiempos de debilidad en vos y en mí. Dios está en un plano mayor operando. Está obrando algo superior. Él está viendo la jugada completa. Y está obrando a favor tuyo. Está obrando a favor de tu familia. A través de vos. A través de tu situación. Dios obra algo superior. En un tiempo difícil. En un tiempo de crisis. Tu fe. Está siendo de testimonio. Y Dios se prende de tu debilidad. Se prende de situaciones que estás pasando. Para traer un renuevo a tu casa. Lo conté por primera vez. Tengo que terminar porque vamos a responderle a Dios. Hoy cantamos que le preferimos a Él. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Vos no necesitas que tus problemas se solucionen. Vos no necesitas la presencia de Dios. Vos no necesitas en medio de tu valle. Levantar tu voz y decir. Señor, ¿sabes qué? No me quites de este valle. Quiero saber simplemente que estoy contigo. Que estás conmigo. Que estoy caminando bien. Y si no lo estoy haciendo, corrige mis pasos. Corrige mi forma de orar. Corrige mi forma de pensar. Alinéame a tu perfecta voluntad. En medio de esta batalla. En medio de esta crisis. Tú me harás fuerte. En medio de esta batalla. Hermano, para otro día dejo. Te voy a nombrar simplemente los títulos. Tu proceso dará a luz un conocimiento profundo de quién es Dios. Dos. Dios tiene tiempo para escucharte. Así que habla con Él. Sé sincero con Él. Tres. Esta aflicción llegó a demostrarte quién es el que te cuida. Cuatro. Tu fe en este tiempo será fortalecida. Cinco. Esta tribulación vino a enseñarte a mirar con los ojos de Dios. Y seis. Solo asegúrate de estar en las manos correctas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilos. Yo he vencido al mundo. Quiero terminar con esto, mi hermano. El pueblo de Israel esperaba un revolucionario. Alguien que rompa los esquemas. Al Mesías, al Salvador, que enfrente a Roma, que plante una bandera de batalla contra el imperio romano y nos quite de este yugo de esclavitud. Es Él. Es el Mesías. Sí, ¿verdad? Sí, Él sana enfermos. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los paralíticos caminan. Es Él. Es Él. Sí, es el Mesías. Y Jesús llega y dice, mi reino no es de este mundo. Se pudrió todo, hermano. ¿Sabe por qué se pudrió todo? Porque el pueblo tenía una mirada. Porque el pueblo pensaba cómo deberían ocurrir las cosas. Y cuando Jesús dice, ¿saben qué? Mi reino no es de este mundo. La revolución que yo quiero causar no es en el plano terrenal. Es en el plano espiritual. La gente no entendía el lenguaje celestial de Jesús. Entonces lo crucificaron. Hermano, no crucifiques a Cristo en tu vida con la incredulidad. Aprende a mirar como Él mira. Mi reino no es de este mundo. Fue clarito el Señor. ¿Quieres conocer mi reino? Toma mis ojos. ¿Quieres conocer mi reino? Mira como yo miro. Eleva tu mirada. Eleva tu pensamiento. Elévalo. ¿Cuántos están en el reino de los cielos? ¿Cuántos acá? Levanten su mano. Aleluya. ¿Quiere ponerse en pie, mi hermano? Les dije que les hablaba con el corazón en la mano. Conozco algunos de los que están acá y sé lo que han pasado. Sé lo que están pasando. Y lo único que puedo ver esta noche es gente siendo fortalecida en medio de batallas. Y pedir a Dios en este momento, hermano, una fe que sea impartida, una fe sobre tu vida que te haga permanecer. Y por esa fe vas a alcanzar buen testimonio. Los que quieren alcanzar buen testimonio, levanten sus manos al cielo en señal de dependencia, hermanito. En señal de dependencia, amado, amada. En señal de dependencia. Ayúdame a mirar con tus ojos. No hacer un caprichoso. Ayúdame a tener tu mirada. Y Dios toma ventaja de este dolor que estás pasando, de este valle que estás pasando, para fortalecerte. Para enseñarte que Él está contigo. Que Él no te va a abandonar. Que Él no te va a dejar. Que Él siempre va a estar contigo. Siempre. Siempre. Yo siento a Dios fuerte en este lugar. Vamos a adorarle un momento. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Vamos a decirle, ¿saben qué? Señor, yo te prefiero a vos. Yo prefiero tu presencia, Dios. Prefiero conocerte. Conocerte por encima de todo. Tenerte a ti, Señor, es todo lo que quiero. Todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Es tenerte a ti. Es tenerte a ti. Es tenerte a ti. Es tenerte a ti. Aleluya. 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 Sí, Señor Jesús. Solo te quiero a ti, Señor. Pongo a un costado mis problemas en este momento. Pongo a un costado todo lo que estoy pasando. Aún la tristeza te la entrego. Y solamente quedamos tú y yo, Señor, ahora. Y una dependencia firme de tu persona, Señor, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. A quien tengo en el cielo, sino a ti, dijo Azaf. Y nada fuera de ti, deseo en la tierra, nada, nada fuera de ti, deseo en la tierra. Aleluya. Aleluya. Dios está impartiendo fortaleza ahora a familias. Dios está impartiendo fortaleza ahora. Y esto es adoración. ¿Sabe qué? Esto es adoración. Una dependencia profunda de Dios. Ver con los ojos de Dios. La adoración eleva tu mirada. La adoración te enfoca en el santo. La adoración hace que mires al lugar correcto. La adoración deja de mirar al hombre. La adoración deja de mirar la imposibilidad. La adoración eleva su mirada hacia Dios. Hacia Dios, hacia Dios. El centro de nuestra adoración. El centro de nuestra alabanza. Miramos a la cruz. Miramos a la cruz. Miramos a la cruz. Sí. Miramos a la cruz. Miramos a la cruz. Sí, Señor. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Te prefiero a ti. Eres lo más precioso de mi vida. Sí, Señor Jesús. Te prefiero a ti. Las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo. No me pueden saciar. Los aplausos del hombre. No me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama Jesús. Es todo lo que quiero. Es todo lo que quiero. Mi mayor amor. Y yo te prefiero a ti. Cándalo ahí. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Y yo te prefiero a ti. Y yo te prefiero a ti. Él es mi. Si te lo tengo. Las riquezas de este mundo. Dice ahí. Las riquezas de este mundo. No me pueden saciar. Los aplausos del hombre. No me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama. Díganlo. ¿Qué? Mi mayor amor. Los que dependen de él. Los que aman su presencia. Sí. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti. Lo tengo todo. Tú eres mi todo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu presencia. Tu presencia. Con fe, con fe, con fe, con fe. Y si tu presencia. Si tu presencia no va conmigo. Que no me hagas salir de aquí. Yo prefiero. Yo prefiero un desierto contigo. Que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia no va conmigo. Yo prefiero un desierto contigo. Que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo. No me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo. Que un paraíso lejos de ti. Jesús. Oh, el amado de mi ser, Jesús. El amado de mi corazón. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo. Una última vez con todo tu corazón. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo. Si estás con alguien que vino contigo esta noche. Tu esposa, tu esposo. Tu amigo, tu amiga. Aleluya. Dios está impartiendo. Siento muy fuerte mi espíritu. Que Dios está impartiendo una fe, una fortaleza. La presencia de Dios está acá, hermano. Mujeres llenas del Espíritu. Hombres llenos del Espíritu. Pedir una cosa al Señor ahora, hermano, sobre tu esposa, esposo, tu familia. Pedir una sola cosa. Pedirle conmigo, llénanos de tu Espíritu en medio de todo esto. Llénanos de tu Espíritu. Una sola cosa buscaré. Tu presencia. Llénanos de tu Espíritu. Que de este lugar salgamos conociéndote más. Amándote más. Y Señor, glorifícate en esta circunstancia. Pedilo, pedilo ahora, decilo, animate, decilo. Glorifica tu nombre en medio de este valle. Animate a pedirlo porque Él lo va a hacer. Tu corazón se alinea. Tu corazón se alinea. Y hay paz. Paz. Una paz no como la da el mundo. No como la da el mundo. Porque su reino no es de este mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que está en el plano del reino de los cielos. Y esa paz que gobierna el reino de los cielos. Un reino superior. Está sobre los hijos obedientes. Hijos dependientes. Hijos que prefieren a Dios. Por sobre todo. Por sobre todo. Por sobre todo. Aleluya. 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 Gozo y paz. Está impartiendo algo especial en esta hora. Aleluya. 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 Así mientras sigo orando. Mientras sigo orando ya nos retiramos. Aleluya. Hay una canción que escuché hace un tiempo atrás. La estoy recordando ahora. Tenga sus ojos cerrados. Escuche. Escuche. Escuche el poder de esta canción. La letra. Dije que el Espíritu Santo le ministre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Y triunfante cantaré. Cantaré. Mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él. Y triunfante cantaré. 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 Un himno de gloria. Cantaré. Cantaré. Al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Cantaré. Sí, Señor. Sí, Señor. Gritaré. 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 Él es mi victoria. Gritaré. Mi máxima gloria. Es Cristo. Mi rey. Cantaré. 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 Un himno de gloria. Cantaré. Al Dios de mi historia. Mi máximo amor. Él siempre ha estado conmigo. Gritaré. 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 Él es mi victoria. Gritaré. Mi máxima gloria. Es Cristo mi rey. Si alguien puede cantarlo por nosotros. Díganlo fuerte. Cantaré. Cantaré. Un himno de gloria. Cantaré. A Dios de mi historia. Mi máxima gloria. Gritaré. 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 Él es. Él es tu victoria. Él es tu máxima gloria. Él es quien levanta tu cabeza. Él es el que sacia de mí en tu boca. Él es. Él es. Él es. Él es. Una vez más. Cantaré. Cantaré. Un himno de gloria. Cantaré. El Dios de mi historia. Mi máximo. Mi máximo amor. Gritaré. 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 Él es mi victoria. Gritaré. Gritaré. Mi máxima gloria. Es Cristo Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria Cantaré al Dios de mi historia Mi máximo amor Gritaré, gritaré, Él es mi victoria Gritaré, mi máxima gloria es Cristo Mi máxima gloria es Cristo Mi máxima gloria es Cristo Abraza fuerte a alguien que tengas a tu lado Abraza fuerte a alguien que tengas a tu lado Con esa fortaleza que Dios te dio, que Dios te da Aleluya Aleluya Y le damos un fuerte aplauso al Señor esta noche Aplauso de victoria, de gloria El Dios de tu historia Que nunca te suelto Amén Amén, 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 amén Señor, te doy gracias por este pueblo hermoso Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro Señor, nos vamos de este lugar Señor Sabiendo que una fortaleza mayor, superior Está sobre nosotros Señor Que al llegar a nuestra casa Sigamos recordando Lo que escuchamos hoy de parte de tu palabra Que nuestros ojos al ver la realidad Señor No se desanimen Y podamos ver y creer en un plano mayor En el nombre de Jesús Pertenecemos al reino de los cielos Y nuestra fe está puesta en Cristo El Dios que nunca nos abandona Que nunca nos deja En el nombre de Jesús Amén Amén Dios le bendiga hermano Vaya con fe Vaya con gozo Dios está con usted Amén Amén Amén